Gracias a Jesús, Señor. Gracias a Jesús. 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 Ok. Gracias. Gracias a Jesús. 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 para siempre enojo todo violencia resentimiento falta de perdón todo son todos eres un hija de Dios ahora eres un hija de Dios eres un hija de Dios es un hombre dolor dolor físico dolor espiritual todo sufrimiento todo amargura soledad rechazo todo en el nombre de Jesús tormento destrucción ruina económica ruina física ruina todo casi todo en el nombre de Jesús para siempre para siempre de morir que al libre ahora es el nombre de Jesús sanan todos estamos en el nombre de Jesús todos todos la crucería que también le ofrezo a la pareja para no amarrarla es que en el nombre de Jesús Cristo la destruyo en el nombre de Jesús cancetó con puros rezos hicieron con la madre como en su crucería que también le ofrezo con el nombre de Jesús cancetó perdonada que bueno que fuera para siempre de ahí para siempre para siempre para siempre que el nombre de Jesús Cristo para siempre hacemos que alivie ahora para siempre que el nombre de Jesús nada todo el demonio de parte del abuelo que amarrado este hombre esta mujer con el nombre de ella a otro a otro que murió familiar así demonio está bien con usted ok demonio está bien con usted ok claro demonio también con usted el nombre de Jesús fuera para ahí esta mujer parece que cálpice mi Dios esa madre que ha destruido el nombre de Jesús que estamos en referencia a Jesús Cristo ahora esta mujer nueva criatura ahora es nación nueva porque esta persona no es aquí como la antes esta nueva criatura así que todo diámonos salen de ella para siempre el nombre de Jesús todo diámonos maldición que entraron ahí que pusieron nombre del abuelo abuela esa que murió lo que sea salen de ella para siempre el nombre de Jesús fuera oh me dijo alza la cara el nombre de su alza la cara ok este es el demonio que fue amarrado que amarró con el nombre de esta mujer el nombre de esta mujer fue amarrado a una persona que murió que no se que eres tu demonio eres tu ok tu estás tu estás de nacimiento entonces practica este nacimiento demonio explica a la gente que pasa cuando la gente hace acto ese acto tú estás ahí porque le pusieron el nombre a esta mujer de alguien que murió correcto familiar correcto que nació en una fe o algo así entiendo tú estás por ese acto prácticamente te entregaron a ti demonio esta mujer si o no si o no si o no ok déjame tú 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 de qué es tu culpable de qué eres culpable de la ira ok 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 te gasto tu reino ok el nombre de eso ok ok está claro te gasto todo tu reino todo 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 en nombre de Jesús incluso hay que poner al lado de tuya hay que agarros y te lo llevas todo en nombre de Jesús todo ahí fuerte en el calibre ahora para siempre en nombre de Jesús están saliendo cansando no cansando pereza están saliendo en nombre de Jesús están saliendo legalismo están saliendo legalismo falsa lo confía están saliendo en nombre de Jesús para siempre todos 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 están saliendo en nombre de Jesús todos todo de él y el nombre de Jesús está libre ahora libre que el nombre de Jesús sale todo hay todos todo todo se va de ella en el nombre de Jesús todo esto lo hermano de bueno por la mamá que la van practicando en quisería o lo que sea limpieza papá también todo eso se va de ella en el nombre de Jesús estamos en el culpa de esa maldición hermano esto es una maldición generacional porque tú no sirve la palabra de Dios sabes que la maldición es tan frotida de esta mujer eso sí se menciona con el reclamario ¿está claro? está claro que para siempre ¿ok? ¿sabes de ella en el nombre de Jesús? recogen todo su reino ¿ok? todos en el nombre de Jesús no dejen nada ni a él ni a sus familiares ni a sus hijas nada ni a sus hijos ¿ok? ni a sus hijos ¿está bien? ¿ok? todo en el nombre de Jesús para siempre y tendremos que le colocaron en el esposo la mamá otra vez suele en el nombre de Jesús ¿cuántos suelos? ¿está claro? todos pero ahí ¿te se ocupa la no parte de Jesús ¿te se ocupa la ira? ¿fuera ira? ira tiene que irte ira ira tiene que irte ira y aquí no va a ser un espectáculo ira está montando el Señor ira ira esto voy a renunciar ira tienes que ir también ¿se acuerda eso? para siempre aquí en el nombre de Jesús poder partir de fuera todos a loco todo todo bellazo este hombre sufrió un niño sufrió mucho justamente perdonó le perdonó así que Cristo tiene una cuerda de ira de soledad de amor porque tiene una juna tiene una jesucristo suelta y tú le amas mucho a tu mujer así que dimos el amor no te va a quedar en tu mujer fuera el amor fuera el amor el amor fuera el amor fuera el amor en el nombre de Jesús fuera el amor fuera se acabó también también el amor de Jesús tanto el amor que está por maldición palabra de maldición como tonta floja todos el amor no hay derecho legal sobre esta mujer ya fuera 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 de ahí para siempre nos ve en su vida todos hay todos saben todos son todos sí ningún tipo tienes que ir tienes que ir ¿está claro? ¿está claro que tienes que ir ¿está claro? no hay opción Jesús pagó por ella y ha preso de sangre era culpable tiene que pagar Jesús pagó por ella así es Jesús pagó que es el nombre de Jesús va siempre para siempre no voy a entrar a esta mujer no voy a dejar su problema no voy a dejar por ella para siempre no voy a dejar suerte para siempre no voy a dejar libre abajo no voy a dejar su libre estar en todo ahí para siempre sí se lo voy acabó incluso después de un intento sexual entre la niña jugaba con un niño o cosas de comida no sé qué haciendo comida no sé qué cosas de suerte ahí tengo la silla entonces ustedes andan a esta mujer y no vuelven a sufrir todos donde todos 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 de todos saben todo esto hermano saben todo esto de ira de rechazo con la conciera con la tía sí que me gusta decir estamos ya perdonando estamos ya perdonando a la tía la perdonó la perdonó no la perdonó la perdonó ella perdonó a la tía que la tía le hicieron al tiempo de cosas en el médico ella la perdonó no la tía no la perdonó a usted no la perdonó a la tía ella la perdonó ella la perdonó y a ella no salió ok de hecho va a traer uno para la cuesta mujer en nombre de Jesús ¿verdad cuesta mujer? en los ojos ve tú le pones que tú tías tú tías de dos cirugías una de México y tu padre le abandonaron a la edad de 7 años que tu tía era mala contigo hubo rechazo ¿y otra persona no era? yo no yo nunca lo pensé así de de lo de mis tías así de tener ese rencor con ellas todavía yo sé que lo lo hicieron cuando yo estaba pequeña y eso me entró la tristeza y ahí creo que empecé a sentir sufrimiento pero nunca pensé de que eso me afectaría y nunca pensé que tenía que perdonarlas porque no sentí que eso me iba a afectar a la hora ¿cómo se llama ella? Ruth y Ruth y ¿están vivas? sí ¿vivin aquí? no allá en México bien ahora vas a perdonar ok pero tú más adelante mañana por el teléfono y busquen la verdad de perdón ok le dice le dice todo tío te conmigo portamos mal dile todo ok portamos mal con todas las cosas pero llora de que desahogate esto la perdona soy cristiana la perdona ahora ok ya sencillo ven ven al oro ven al oro Padre Señor Jesucristo Señor que me perdones Señor por mi pecado de tener ese rencor o esa ira o ese problema con mis días Padre tú sabes mi corazón Señor tú sabes que yo quiero ser limpia Padre mío que todo que me estorbe Padre mío toda ira todo rencor tristeza que me hayan hecho sufrir mi tía Ruth y mi tía Junita Padre que me perdone Señor por tenerlo aquí Padre perdóname Padre bendito Señor mi corazón oh Padre bendito Señor oh Señor Ruth y Junita yo les pido perdón a ustedes no tú le vas a perdonar a ella oh él dice que daño no sí tú le vas a perdonar a ella perdóname no tú le vas a perdonar a ella tú le vas a perdonar a ella las perdono las perdono Ruth y Junita por hacer lo que hicieron conmigo por hacerme sufrir y rechazo y hacerme sentir como me sentía las perdono por todo lo que hicieron hacia mí cuando yo estaba pequeña perdóname a mí les perdono les perdono por todo lo que hicieron ahora 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 sí ahora sí me preguntó al Señor Padre bendito Jesús yo te pido perdón por mi falla por mi pecado de tener eso contra ellas o por lo que me hicieron a mí te pido perdón de corazón Padre mío porque no pensé que era un problema pero yo sé que sí lo es perdóname Padre mío por no haberlo hecho anteriormente perdóname Señor Jesús ok está bien gracias por perdonarme lo acepto gracias por perdonarme Jesús lo acepto Señor ok ok si no lo so por favor alza 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 por favor ok yo tengo una para escuchar o no ya escucharon así es tiempo de irse ok tiempo de irse está claro todos ok recuerden todo de ella de vacía de hijos y se marchan ahí con el nombre de eso para siempre con el calibra para para siempre está rencor ira enojo violencia eso venganza muerte con familia todo en inglés todo odio todo todo resentimiento todo reino para siempre un nombre de eso para siempre para siempre el nombre de eso fuera de esto fuera de esto porque es libre ahora que el nombre de eso libre todo fuera se acabó todo se acabó el nombre de eso se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó queda limpio ahora y gozo el gozo del señor no no el nombre de eso el nombre de eso grito se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó fuera fuera de ahí lo que lo que adicción en el nombre de Jesús se acabó se acabó ¿Qué pasa con Dios? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Dios? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué? ¿Qué?